Agenda Universitaria Agenda Universitaria Buenas tardes, portaventarios. De pie, por favor. Guarden silencio, por favor. Siendo el día 24 de mayo del 2017, a las 5.36 horas, damos inicio a los trabajos del décimo parlamento universitario en su segunda sesión. Pueden tomar asiento. Cedo la palabra el vicepresidente. Parlamentarios, hay coro. Podemos iniciar el debate. Cedo la palabra al segundo secretario. Cedo la palabra al segundo secretario. Buenas tardes, portaventarios. Después de haber llevado a cabo los trabajos de las comisiones esta mañana, vamos a dar oportunidad para que los representantes de cada comisión pasen a defender las propuestas iniciativas o puntos de acuerdo que hayan resuelto en la mañana en las diferentes comisiones. Comenzando con la parlamentaria, Olga Paloma Valdés Pérez, del Partido Culturalita, ¿Quién algo que mencione que pasa aquí al frente? Antecedentes. Problemática. Según el estudio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de San Luis Potosí, dio como resultado que el 64.29% de las escuelas de nivel básico y medio superior de la entidad padecen violencia estudiantil por insultos, golpes y abuso sexual. Se reveló una investigación sobre el bullying. Considerando los principales problemas, la presencia de conductas parasociales y antisociales en escuelas de educación básica y medio superior. 2. Problemas de aprendizaje y rendimiento escolar, decepción escolar, ausentismo, bajo índice de aprovechamiento escolar. 3. Hipersexualización en menores y consumo indebido de sustancias docentes. 4. Carta administrativa y excesiva para la voz docente. Para lo anterior, proponemos la creación del Consejo de Prevención y Atención Social, COPAS, en escuelas de nivel básico y medio superior, integrado por especialistas en áreas de psicología, criminología y trabajo social, lo cual permitirá la detención y análisis de las conductas socialmente inaceptadas como medio de atención temprana. Este Consejo va dirigido a los alumnados, padres, maestros, directivos de las instituciones de educación y la comunidad, que por lo anterior impuesto y que con fundamento en lo establecido en el artículo 42, número 1 de la Ley Orgánica del Consejo General de los Estados Unidos Mexicanos, en la calidad acreditada del parlamentario, propongo el siguiente punto de acuerdo, que es la creación del Consejo de Prevención y Atención Social, COPAS. Parlamentarios que desean realizar un comentario a favor o en contra, por favor pasan a la tribuna. Parlamentarios no están participando, ¿quién desea pasar a la tribuna? Siendo así, se continúa con el siguiente. Se realizará una votación si desea que pase esta propuesta o sea rechazada. voten parlamentarios, votos a favor, votos en contra, nulos, parlamentarios, tienen que votar todos, participen. votos a favor, votos en contra, nulos, presidenta, declara. La propuesta queda aprobada. Estamos a la parlamentaria, Sandoval y Sera Leyeri, del partido Cultura de la Iglesia. A la parlamentaria, Sandoval y Sera Leyeri, del partido Cultura de la Iglesia. Buenas tardes. Nuestra propuesta por parte del turismo es la siguiente. Se busca lograr un fortalecimiento de la identidad, de manera que se realice y se dé a conocer a los turistas nuestras tradiciones, historia, gastronomía y prácticamente cómo somos, dando un realce a los lugares que caracterizan el estado de San Luis Potosí. Una propuesta para lograr lo anterior sería impulsar un programa de promoción de actividad turística en el cual se ofrezcan a los turistas un recorrido guiado por los lugares más característicos del estado. Se pretende el otorgamiento de concesiones por parte del estado a particulares para que estos presten un servicio público que sea exclusivo a los turistas, realizando así las rutas turísticas que se tienen planeadas. Se coordinarán con las empresas locales y servicios necesarios para el desarrollo de la mención. Restaurantes, plazas, plazas comerciales, etc. Vinculando el desarrollo económico y cultural. Y todo ello en coordinación con la Secretaría de Turismo del gobierno del estado. En base a este recurso obtenido, invertir en atendimiento, restauración de los atractivos que pueden recuperar el estado y volver lo suficiente al mismo. Generando también empleos para los potosinos. Un claro ejemplo de la propuesta sería, el espacio escultórico del desierto ubicado en San Luis Potosí fue creado hace casi más de una década y no ha podido ser abierto al público. Con el apoyo de la propuesta ya conocida, podemos invertir en el seguimiento de la obra situada en Banegas, Valle de la Sierra. Con el fin de promover y fortalecer la cultura y el desarrollo social de la juventud. Y así motivar la creación de esculturas, pinturas, artesanías. Pero no solo aquí, puesto que es solo una muestra de todo lo que se puede hacer con esta propuesta. Parlamentarios que desean realizar un comentario a favor o a contra, por favor pasen al tribunal. Tribunal. Disculpen. 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 Buenas tardes. Bueno, sobre el tema del Parlamento del Turismo, ¿no sería mejor primero darles el mantenimiento a las áreas donde dicen, como Daniela se dio lo mencionado, que primero atraer a los turistas, o sea, primero mencionó que sería, era mejor atraerlos y después darles el mantenimiento. Bueno, creo que primero serían el mantenimiento para poderlos atraer. Eh, mencionaron las concesiones. Bueno, creo que eso ya existe. parlamentarios. Bueno, las concesiones se otorgarían a particulares, es decir, estamos ayudando a la jueza de ciudadano, ya que éste quiere emprender un negocio de transportes. ya que existe infinidad de transporte público que usamos a diario entonces, este transporte sería exclusivamente para lo que son los turistas otra cosa, dijiste de las áreas verdes nosotros lo que buscamos con estas concesiones es empezar y obtener un recurso para aplicarlas en las áreas verdes porque no podemos decir, vamos a ir con el Estado a pedirle dinero o pedirle recursos pero de dónde, de dónde vamos a sacarlo entonces nuestra propuesta es el dinero, otorgar las concesiones y aplicando, y aparte, ahorita existen lugares jurídicos que con estos podemos irlos utilizando y sacando recursos con lo que saquemos de recursos de esas concesiones vamos a implementar lo que son las áreas verdes eso, sin pedido de ningún peso al Estado por eso es autosuficiente, para tomar dinero de esas concesiones y aplicarlas en lo que son las diversas infraestructuras bueno, si somos delitos ya sabemos que las concesiones las tocan al Estado entonces a quién le vas a pedir una concesión y ya sabemos que son haceros particulares o sea, ahora a quién si tú dices que no le vas a pedir ningún recurso monetario económico al Estado entonces a quién ¿Parlamentaria desea replicar el voto? Bueno, no sé si pusieron atención a la propuesta pero se va a sacar lo que... bueno, nuestra propuesta es sacar un concurso más o menos entonces acá para otorgar las concesiones a los particulares interesados el Estado no va a estar buscando los particulares sino muchas personas están interesadas en lo que es el servicio de transporte y personas que ni siquiera pueden hacer crecer su negocio por el hecho de que falta de recursos o entre otras cosas entonces de ahí sería así conceso supremo ¡Gracias! 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 es que no nuevamente hacemos ahora si que el ya lo sabemos que las concesiones son actos particulares por parte del estado a lo que me refiero yo que usted está mencionando que no se le va a pedir nada al estado o sea ya sé que su plan es atraer turistas y formular el turismo aquí para que haya mejor economía dentro del municipio si es así, si no me equivoco pero yo lo que quiero yo lo que quiero es que me diga de donde va a tratar ese recurso económico ya que usted dice que la concesión no la va a nootorar el estado pero que es algo que él realiza y entonces ¿de dónde la va a sacar? o sea, si me explico o sea, si me estás contestando pero no me estás contestando realmente lo que yo lo sabe si, porque tú mencionaste que la concesión no se le va a pedir al estado cuando sabemos que él es el que las autoras le da el permiso entonces tú dices que tampoco se le va a pedir algo económico ni se le va a pedir recursos nada que eso lo tienen que atraer si no me equivoco por medio del turismo o sea, ya algo que va a estar saliendo de para que me quede más respeto por favor si quieren realizar una recontrolítica sí, es que es lo que yo le digo que yo nada más quería saber de lo que si no se le va a pedir la si no se le va a pedir la este ¿qué es la opción solar? el recurso al estado entonces ¿a quién? si se supone que para eso está para apurar ahora sí que a los estados y a los particulares y las condiciones son otorgarse el estado para los particulares muy bien aplausos 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 por la medalla desean explicar adelante vamos a explicar la propuesta nuevamente el estado otorga concesiones como todos lo sabemos lo que nosotros queremos es que el estado esta iniciativa que mande más o menos como un concurso a los que son los ciudadanos que los ciudadanos tomen en cuenta que se les va a otorgar concesiones la mayor parte la va a poner el particular este particular va a obtener la concesión y asimismo va a generar recursos y este le va a dar al estado o sea el estado simplemente le va a tocar la concesión el particular es el que va a poner el dinero y así va a ir generando el recursos para el particular y además le va a dar recursos para el estado aplausos parlamentarios que deseen aprobar esta propuesta levanten la mano parlamentarios que deseen rechazarla levanten la mano votos nudos presidenta parlamentarios la propuesta paz aplausos 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 así mismo también invitamos a la tribuna a la parlamentaria Pérez Ibarra García del partido cultural sin oportunidad laboral según datos del servicio nacional del empleo la mayoría de las solicitudes que se reciben son de jóvenes recién regresados que buscan una oportunidad laboral los recién graduados se enfrentan a la mayoría de los puestos operativos que solicitan menor escolaridad y ofrecen bajos sueltos los empleados con escolaridad de preparatoria y licenciatura solicitan mínimo seis meses de experiencia según estudios de mercado laboral de profesionistas en México elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior nos dicen que existe un millón novecientos ochenta mil jóvenes empresarios en los últimos diez años de los que más de ochenta mil no han encontrado trabajo o que están laborando en otras áreas que no son de su competencia bueno la problemática que nuestra comisión encontró en cuanto a esta situación que es de los recién egresados que nos cuenta el trabajo podemos mencionar que el primer obstáculo entre los recién egresados es que tardan aproximadamente un año en colocarse el antepuesto de trabajo y pues bueno si es que lo logran el ingreso promedio de un graduado oscila entre los tres mil y cinco mil pesos mensuales otra problemática es que existe un veinticinco por ciento de egresados universitarios que son contratados bajo contratos temporales mientras que otros son excluidos por empresas al solicitar experiencia en campo laboral otro tercer problema que encontramos y que bueno me va a admitir es que los gerentes de las diferentes empresas dicen que los candidatos no son capaces bueno los jóvenes candidatos no son capaces de pensar de forma crítica o creativa o resolver problemas o escribir correctamente bueno ¿qué necesitamos? necesitamos un cambio de chip de los empresarios romper barreras eliminar la mentalidad cuadrada de no contar con jóvenes por falta de experiencia ¿qué es lo que se llama? todavía no tenía pero muchos mal bueno en el artículo 23 de la declaración universal de los derechos humanos que es nuestra comisión podemos encontrar que toda persona tiene derecho a un trabajo a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo así como en el artículo 5 de nuestra carta magna podemos encontrar que toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión industria comercio o trabajo que le acomode siendo lícito de igual manera también lo podemos encontrar en el artículo 2 de la ley federal de trabajo que menciona que se debe de respetar el desarrollo el desarrollo digno y a la no discriminación por ello corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean válidas y efectivas bueno nuestra propuesta es que se deben de crear políticas públicas que garanticen que se deben de solicitar por parte de empresas a jóvenes estudiantes recién empezados las cartas de referencia ya que estudios y universidades así lo especifican porque pues esto es un problema actual y que la mayoría de nosotros no nos vamos a enfrentar bueno si salimos si nos titulamos a este tipo de problema esto es a lo que nos respondemos todos nosotros como estudiantes y que al no tener una oportunidad pues están violando nuestros derechos humanos bueno esa es nuestra propuesta y pues esperemos que repoten a favor parlamentarios que deseen realizar un comentario a favor y contra por favor pasan a la tribuna parlamentarios que deseen pasar a realizar un comentario por favor de pasar a la tribuna no habiendo ningún parlamentario pasamos a la votación votos a favor de la propuesta votos en contra nulos presidenta propuesta aprobada muchas gracias de igual manera se invita a la patronataria Gaudela López Hernández del grupo del partido Nueva Generación a que pase al frente y exponga a su propuesta muy buenas tardes la corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana lamentablemente este tema es el segundo problema que afecta día a día a los mexicanos y se va incrementando año por año la corrupción es un concepto muy amplio y que engloba entre otras determinadas conductas de los cargos públicos sobornos de funcionarios malversación de bienes enriquecimiento ilícito la corrupción destruye todo lo que la sociedad crea para su beneficio pues induce al abuso del poder en el 2016 el índice global de percepción de la corrupción posicionó a México en el lugar 123 de 176 países la corrupción es una carga para la economía nacional ya que genera en el país cada vez más pobreza mencionando que es un problema social que México ha vivido por varias décadas sin encontrar solución idónea para evadicarla consideramos que la única vía para atacar este problema es por medio de la concientización y reducción cívica en todos los niveles educativos y sociales así mismo tomando en cuenta todos estos aspectos anteriores en nuestra comisión se llegó a la conclusión de que la iniciativa de ley para la adición de la fracción 11 del artículo segundo de la ley general del sistema nacional anticorrupción se ha añadido fomentar la educación cívica contra la corrupción en todos los niveles sociales educativos parlamentarios que desean realizar un comentario favor y contra por favor pasan a la tribuna adelante parlamentarios orden parlamentarios vamos a ver como sabemos la violencia es un problema que está hoy en día muy a la alza como tú y yo sabemos David problemática viene desde casa si no seamos desde casa los principios desde casa el hábito al que vives en el que te desarrollas y lo que realmente te envuelve como familia es lo que te perjudica más ¿por qué? porque si tienes una familia pobre por ende vas a ser pobre o sea vas a delinquir no vas a delinquir ¿por qué? porque necesitas los recursos de varios ¿por qué no tratar desde ahí desde ese punto tratar de eso la delincuencia? parlamentaria ¿decesa explicar? sí adelante bueno aquí en nuestra propuesta establecemos hacer una adición a lo que ya mencioné se lo voy a volver a repetir parlamentario iniciativa de ley para la adición de la fracción 11 del artículo 2 de la ley general de sistema nacional anticorrupción lo que se desea añadir es fomentar la educación cívica contra la corrupción en todos los niveles sociales y educativos ¿qué significa? hablaré en el ámbito educativo se trata de realizar que aquí se fomente la educación cívica ¿para qué? para que las personas que inician su educación desde que es educación escolar primaria secundaria y así sucesivamente tengan una educación cívica muy concreta y muy o sea más tengan más equipada su educación ¿qué quiere decir? así obtendrían buenos valores más reforzados y ellos no tendrían necesidad necesidad de cometer corrupción también aquí les mencionamos que es en varios niveles también aquí nos abarca en lo que es el nivel social el parlamentario comentaba que por qué no atacar la violencia ¿cómo vamos a atacar la violencia cuando ella está no? nosotros la vamos a prevenir ¿sí? va a ser prevenida desde que los niños empiezan una educación y escolar gracias gracias dirigente del partido de cultura libre por favor pasame frente presidente del partido de cultura libre no hay confesión si se tiene si se tiene si se tiene un partido de cultura libre a ver conocimiento de la situación entonces ¿cómo lo conocemos? ¿cómo lo conocemos? representante del partido cultura libre hemos tenido una situación en la que se está atacando el individuo directamente a la parlamentaria de nueva generación por favor pase a tres de sus tres de sus parlamentarios o a quien condiciona usted para que empiece el partido para que venga argumentos acerca de por qué no quieren votar acerca de esa propuesta es obligatorio la bancada de nueva generación de queja la bancada de nueva generación de queja la agricultura quienes salen a las progresas de la gente que nos salen a seis de sus todas las progresas de la gente la capital de la gente Necesito a tres personas que pasen al frente y nos den los motivos, aquellas personas que dirigieron ese mensaje en contra de la parlamentaria de Nueva Generación, el por qué no quieren votar por su propuesta. Necesito que esas tres personas pasen al frente y nos den sus motivos. ¿Parlamentarios? Gracias. 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 Los derechos universales de los animales establecen en su publicación que los animales, por ser seres vivos y orgánicos, poseen la noción de sentir emociones, en lo cual los animales contribuyen al bienestar humano, puesto que nos sirven para alimentarnos. Y, por lo tanto, es nuestra obligación evitar, hasta donde sean posibles situaciones de miedo, dolor, ansiedad, hambre y sed. Actualmente, en México, las personas que están dedicadas al manejo y al sacrificio de los animales y los bastos, no realizan adecuadamente las actividades, como el manejo y sacrificio, conforme lo marcan las normas establecidas. Aplicando métodos que le ocasionan al animal sufrimiento y crueldad, teniendo repercusiones en la calidad de los productos, en la salud humana y causar la pérdida de valor económico. Ante estas circunstancias, se establece como propuesta el optar por el directo. Por la capacitación de los operarios de sacrificio a nivel nacional, para que haya un mejor manejo de los animales como de los operarios, durante las maniobras, dando como resultado una disminución de pérdida y el aumento en la calidad sanitaria y en la inocuidad de los productos que se derivan de él. Además, el mejoramiento de las instalaciones del establecimiento donde se lleva a cabo el sacrificio de los animales, en este caso, los bastos municipales. También, en la CEPA de la Norma Oficial Mexicana, NOM 033-2000 de 1995, de sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres. Parlamentarios que deseen realizar un comentario a favor o en contra, por favor, pasen a la tribuna. Parlamentarios que deseen pasar a la tribuna a hacer un comentario, por favor, haganlo. Debido a que no hay ninguno, se pasa a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Nulos? Presidenta, la propuesta queda aprobada. Se invita a pasar a la tribuna a la parlamentaria Tales Merada Carranza, del Partido Cultura Libre. Aplausos. Aplausos. Parlamentarios. Parlamentarios. Aplausos. Parlamentarios, no buenas tardes. Asuntos migratorios. Abre de los asuntos migratorios y de su impacto en nuestro país, nos obliga necesariamente a referirnos a la relación entre México y Centroamérica y para hacernos precisos en el fenómeno migratorio, enfocando los derechos humanos y las garantías que estos comprenden. El fenómeno de la migración de indocumentados centroamericanos a México ha sido una constante por más de 100 años. Es un problema complejo que tiene relación en el contexto económico, social y político. Considerando las siguientes propuestas. Crear una asociación para migrantes con un fin específico de protegerlos ante la delincuencia ocasionada en los países que ellos tienen, y que ellos decidan realizar las organizaciones ya existentes o que estén por crearse, se fortalecerán o tengan tratados con otros países para que todos los migrantes encuentren con seguridad. Número 2. Orientación sobre sus derechos a todos los migrantes, donde se encuentren con personas afastadas que hablen diversos idiomas para la educación temporal hacia menores, así como la información acerca del trabajo y que todas las enunciaciones tengan como objetivo fundamentar brindar protección, seguridad y atención. Número 3. Poner albergues en zonas específicas de la frontera, gratuitos, manteniéndolos mediante los recursos provenientes de nuestros impuestos, mientras les dan la orientación sobre empleo para que ellos mismos puedan adquirir su propia forma de salir adelante, así como recurrir a las fundaciones para brindar apoyo a esos migrantes. Número 4. Reforzar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en aquellos sitios donde se registran mayores problemas, así como impulsar campañas alternativas e informativas para difundir el derecho a refugio, educación, salud, entre otros. Número 4. Con el apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas y Refugiados y organizaciones de la seguridad cívica, para también crear y fortalecer el diálogo con las autoridades correspondientes y competentes, tanto del país de su origen como en el que migrarán, así llevar a un acuerdo y actuar de manera correspondiente y que sean ellos los beneficiados. Número 4. Que por anteriormente expuesto y confundamiento en lo establecido en el artículo 42, numeral número 1 de la Ley Ormánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de la acreditada del parlamento, propongo lo siguiente. Punto de acuerdo. Que las instancias de instalación de asuntos migratorios y personas migrantes cuenten con el personal capacitado para la atención y orientación de esta problemática. Muchas gracias. Parlamentarios que deseen realizar comentarios a favor o en contra, por favor pasar a la tribuna. Parlamentarios que deseen pasar a la tribuna, háganlo. Debido a que no hay parlamentarios que lo deseen, se pasa a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Nulos? Parlamentarios que están votando todos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Presidenta? La propuesta queda aprobada. Se invita a pasar al parlamentario Leonardo Jacó Clara Moreno, del partido Cultura Libre. Gracias. 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 Buenas tardes. Niñas y adolescentes establecen su artículo quinto, que son los considerados niños y niñas los menores de 12 años, y además adolescentes mayores de 12 años y menores de 18. Es indispensable remarcar que dichos datos son alarmantes, o sea, evidentemente el Estado no está garantizando el derecho a la salud de los niños y las niñas. Se ven violentados sus derechos establecidos en el artículo 4º de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Como es de conocerse, las sociedades cooperativas encargan de una distribución que es sin límites ni regulaciones en los alimentos que consumen nuestros infantes. En las escuelas de educación básica, dichas sociedades tienen como principal interés vender únicamente sus productos. Si deseamos reducir el alto índice que ocupamos en los docentes infantiles, habrá que cambiar la mentalidad de que sólo meter y más bien procurar el futuro que son los niños. Considerado, se hace una reforma constitucional en el artículo 3º, donde se añada un cuarto párrafo y se expresa en los siguientes. El Estado se encargará por conducto de autoridades competentes y respectivas de proporcionar, proveer, controlar la correcta alimentación de los niños en educación básica y así garantizar la salud y el interés superior de los menores. Número 2. Regulación de alimentos con altos niveles calóricos y bajo valor proteccional, donde las sociedades cooperativas se limiten a una planeación de alimentos que ésta será proporcionada por el Estado, en la cual se controle la ingesta de dichos productos y se mantenga una alimentación equilibrada. Número 3. Implementación de personal capacitado como un psicólogo, un nutriólogo y un maestro de actividad física dentro de las escuelas primarias y secundarias. Creación de una autoridad competente que se encargue de proporcionar, proveer, vigilar, controlar y garantizar una correcta alimentación. Gracias. Gracias. Para los lamentarios que deseen hacer un comentario, un comentario, a favor y en contra, pasada al tribunal. No habiendo comentarios, se pasaron a vocación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Presidenta, propuesta aprobada. Aplausos. En seguida a la parlamentaria, Anette Fernández Costaña-Torres, del partido Cultura Libre. Antecedentes México ha contado con diversos organismos e instituciones que regulan la salud pública Nuestro sistema de salud tiene casi 60 años desde su fundación que data de 1943 Ano en el que se crearon la Secretaría de Salud, Unidad y Asistencia Hoy Secretaría de Salud y Hospital Infantil de México Con las nuevas instituciones surgió la primera generación de retornos en salud Mientras tanto la SCA se responsabiliza de los grupos campesinos y rurales Que no eran derechos abiertos Basados en los sorprendentes resultados de los últimos estudios epidemiológicos Se cree que las lumbrices intestinales se encuentran en el 80% de la población adulta Las enfermedades generalmente son producidas por bacterias, virus, prototipos o hongos Las infecciones tienen diferentes vías de entrada al organismo La respiratoria, la mutánea y la mucosa Infectan a millones de personas Lo cual significa que cualquiera puede tenerlas sin haberse percatado de ello Algunas de las condiciones de estas pueden ocasionar convulsiones y obstrucciones intestinales En la mayoría de los casos aparecen los malos hábitos de higiene en alimentos o del personal que los manipula La mejor forma de prevenirlos es aplicar medicamentos de prevención e incidir en la higiene colectiva y personal Los sellos de garantía, por ejemplo el sello TIF, sinónimo de excelencia y garantía Nuestra propuesta se basa en el artículo 1 que tiene como objetivo fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y adjudicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales El bienestar animal regulan las buenas prácticas efectuarias aplicables en la producción primaria en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal Y el artículo 4, por supuesto, que es el de la salud Existe un reglamento en el rastro municipal Nuestra propuesta es crear un sistema de vigilancia en el cual se cumpla con el debido reglamento Con el fin de que dentro de nuestra comunidad exista una garantía en los productos que las personas consumen Y asimismo garantice su diario Gracias Para los invitados que desean hacer un comentario a favor o en contra, pasan a la segunda No habiendo comentarios, se pasan a votación ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Presidenta La propuesta queda aprobada Se invita a pasar al parlamentario Gustavo Gries Cien González del Partido Popular Sabemos que la integridad física de la persona es el fin primordial de las instituciones y organismos Así que como integrantes de este organismo que se llama Universidad Nos preocupa e interesa el bien común de cada uno de nosotros estudiantes Así como también catedráticos, personales tanto administrativo y de mantenimiento Sabemos también que las corporaciones de estas ciudades son escasas Incluso cuentan con poco equipo Así que si como universidad se es capaz de ayudar por nosotros mismos Y la gente que encuentra a nuestros alrededores Será un gran aporte desde adentro hacia afuera No solo educativo, sino también en el fomento de la cultura de prevención y atención Lo que tenemos en mente es trabajar en conjunto Donde debe existir un grupo de personas capacitadas y con actitudes Que sepan dirigir, proteger y atender al grupo Lo que tenemos en mente es unir a varias personas voluntarias Entre el cuerpo estudiantil, profesores, personas de mantenimiento y administrativo Con las actitudes necesarias para crear brigadas capacitadas Para crear brigadas capacitadas por elementos preparados de protección civil del Estado Quienes deslizarán cursos y prácticas Las brigadas serán Brigada de primeros auxilios Brigada de prevención y combate de incendios Brigada de evacuación Brigada de búsqueda y rescate Brigada de comunicación y logística La educación y la capacitación necesarias como herramienta para esto Se realizará de manera cíclica De modo que en un año lectivo Se pueda ver con suficiente amplitud dos veces El tema abarcando a los todos Y de manera que todos puedan tener la información y poder difundirlo A su vez Se encontrará con tiempos establecidos Como a su vez Una exposición de todo lo que se realiza en dichas brigadas Como en mostrar En cómo se encuentra El estado de la gestión Las llamadas ferias De la protección, etc. Las funciones de los brigadistas serán Coactivar a la conservación De los usuarios en caso de emergencia Accionar el equipo de seguridad cuando se requiera Difundir entre la comunidad la cultura de la protección civil Dar la voz del arma en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre Utilizar el instintivo siempre que ocurra un alto riesgo o una posibilidad de este Suplido apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se requiera Cooperar con los cuerpos de seguridad externa Con esto se busca aumentar la cultura de la prevención y control de accidentes Durante la estancia en la escuela y en el tránsito Y a su vez poder ayudar a que se cree esto a nivel municipal Y adopte más estancias a nivel superior Porque prevenir es vivo Parlamentarios que deseen hacer un comentario a favor y contra Favor de pasar a la punta No habiendo comentarios Se pasa a la votación Favor y contra Puntos a favor Puntos a favor Puntos en contra Presidenta La propuesta queda aprobada Presidenta A hablado En plega formalmente Por escrito La queja que viene del Partido Nueva Generación Con el Partido Nueva Cultura Libertad. Parlamentarios, se les informa que el Partido Nueva Generación ha formalizado su queja ante esta mesa directiva por los actos manifestados por el Partido Cultura Libre. Esta mesa directiva tiene a bien comisionar al parlamentario independiente Eduardo Giovanni Velázquez para que forme la Comisión de Investigación y de Solución a la Leja Manifestada. A votando los temas del día de hoy se da por terminada la segunda sesión ordinaria de los trabajos del décimo Parlamento Universitario, invitándolos mañana a continuar con las meses de trabajo en un horario de 11 de la mañana y a la sesión plenaria a las 5 de la tarde.